y muy buenas wechines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo un vídeo muy muy copado en el cual podrán ganarse productos streamers gratis así que si no querés perdértelo no te vayas del vídeo bueno antes de empezar con el vídeo voy a pedirte que si aún no estás suscrito te suscribas y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal primero les voy a comentar que el vídeo lo voy a dividir en tres partes la primera va a ser la explicación de cómo ganar estos productos de stream la segunda va a ser cómo funciona el obs para pcs de bajo rendimiento o pcs patata y la tercera parte va a ser la instalación de este programa primero vayamos con la parte de los productos de streamer aquí podemos llegar a ganar la webcam logitech c922 el micro wave 3 de el gato un stream deck del gato auriculares hyper x cloud 2 licencias pro de voicemod y licencias xsplit de vcam la verdad que son muchos estos premios los que podemos llegar a ganar y ahora te voy a mostrar cómo es que hacemos para ganar estos premios primero tenemos que ir al programa gamecaster que les dejaré el link aquí abajo para que puedan ir y descargarlo si ahí no sabes cómo instalarlo pasa al final del vídeo y luego volve aquí para ver cómo ganar esos jugosos premios lo primero que tenemos que hacer es loggear nuestra cuenta en este caso voy a loggearme con una cuenta de youtube nos abrirá una pestaña nueva en el navegador que estemos utilizando le colocaremos la cuenta que tenemos de youtube y permitiremos los términos nos dirá que ya estamos loggeados y saltarán nuevamente al programa esperamos que cargue y aquí nos está diciendo que ha empezado la temporada 3 de regalos y aquí nos dirá gana hardware de logitech el gato e hyper x ganando boletos de rifa desbloquea alertas animadas y otros activos increíbles para tu valor de producción básicamente esto nos dará cosas para el overlay para las alertas de tweets de youtube de facebook gaming de lo que sea y luego mejora tu canal con temas únicos disponibles sólo para los participantes del pase de temporada esto está muy bueno ya que si no sabes cómo hacerte un overlay o no te gustan los overlays de otras páginas puedes utilizarlo de este mismo programa aquí nos mostrará el pase de temporada por así decirlo esto es muy fortnite pero juntando puntos de experiencia que ahora te voy a decir cómo podemos llegar a desbloquear todos estos premios que serán por ejemplo nivel 1 nos dará un tema que se llama extreme el nivel 2 nos dará un ticket para participar de la rifa de la webcam c922 de logitech el nivel 3 nos dará una transición y si quieren lo descargan yo lo descargué y ya sea en nuestra edición de vídeo o en no bs común o en algún otro programa que utilicemos para transmitir lo único que tenemos que hacer es descargarlo se descargará aquí un paquete winrar lo extraemos y aquí tenemos la transición viene con todas sus instrucciones y los programas de transición así que si les gusta alguna de las transiciones de este programa y no lo quieren usar el programa pero si quieren utilizar el obs convencional pueden transportar estas animaciones estas transiciones a su obs convencional luego tendremos el micrófono web 3 del gato una stream deck y mientras que vayamos desbloqueando niveles vamos a ir ganando más y más cositas por ejemplo paneles para twitch más tickets para más premios más overlays las licencias que les comentaba esta es para split vcam es por un mes si no conocen split vcam es un programa que es para la webcam esto te ayudará a quitar el fondo de forma virtual sin poner una tela verde y algunas otras modificaciones más para tu webcam tenemos el voicemod este es un programa muy conocido que es para modificar la voz en vivo lo podemos utilizar tanto como para obs para disco lo para grabar nuestros vídeos más animaciones de transiciones esta está muy buena fíjense que pasan estas estos rayos violetas y nos pasan a otra a otra escena la verdad que tiene muy buen contenido tenemos más tickets para los sorteos tenemos más overlays estas animaciones tipo para las alertas las transiciones te las dan instantáneo y vos las puedes descargar y como te digo las pasas a cualquier otro obs sin embargo estos premios los tickets no los darán hasta que ganemos algo si llegamos a ganar se comunicarán con nosotros nos saldrá una alerta o nos llegará un mail ahora qué tan seguro es que podamos llegar a ganar uno de estos premios yo les voy a comentar una cosita si nosotros vamos a descubrimiento aquí podemos ver todas las personas que están transmitiendo en este mismo momento con gamecaster y aquí gamecaster nos ofrece una especie de publicidad para ver qué personas están transmitiendo con gamecaster por ejemplo si vos estás transmitiendo fortnite con gamecaster aparecerás aquí en la solapa de fortnite como podemos ver sólo hay cuatro personas transmitiendo en este momento así que si podemos ver que hay cuatro personas transmitiendo fortnite con gamecaster 6 personas transmitiendo apex en gamecaster y 6 personas transmitiendo valorant en gamecaster podemos sacar un cálculo de que son muy pocas las personas que van a participar de estos sorteos así que tenemos muchas probabilidades de poder ganar ya que no hay tantos y tenemos esa luz de esperanza para poder sacarnos ese hermoso stream de del gato así que no hay que perder las esperanzas chicos mientras más hagan stream más oportunidades van a tener ya que si cumplimos las misiones diarias que son transmitir media hora transmitir con el logo de gamecaster transmitir dos horas conseguir un suscriptor mientras estamos transmitiendo y si miramos por ejemplo un directo de estos que aparecen aquí por lo menos unos 10 minutos también conseguiremos puntos todos estos nos van a dar puntos todas estas actividades también tenemos las misiones de la temporada que esto se reinicia cada un mes en este caso nos quedan 35 días así que si completamos estas misiones que son muy fáciles por ejemplo tuitear seguir en twitter like en facebook conseguir referidos y unirnos al grupo de discord la verdad que conseguiremos muchos puntos y esto es como les digo se reinicia cada un mes también las misiones diarias esto es muy fácil lo único que tienen que hacer aquí en misiones de temporada es darle clic y ya te cuenta la misión fíjese en que me dio el tilde carga twitter lo tuiteamos ya está tuiteado y listo es la misión me aparece como hecha así que vamos a ver si me dieron acá me dieron el nuevo panel como pueden ver ya se estrabó yo estaba en el 6 vamos a reclamar nuestro ticket para la stream deck y listo ya está reclamado esto también lo podemos descargar y agregarnos a twitch o simplemente si quieres esperar alguno más lindo lo esperas pero es muy fácil de participar en los sorteos así que no pierdan esta oportunidad que cada vez que se termina una temporada empieza una nueva y nos dan más premios y aparte no es tan conocida como les digo no hay mucha gente transmitiendo así que es la oportunidad para poder ganarnos algunas de esas cámaras algún micrófono algunos auriculares lo que sea no hay mucha gente podemos ser uno de los elegidos y ahora como utilizamos el programa de stream para peces patata bueno lo primero que tenemos que hacer es haber instalado el programa gamecaster y podemos ver las configuraciones que tienen que son muy muy interesantes son muy muy fáciles de utilizar son muy fácil de utilizar primero nos logueamos con alguna cuenta ya sea de facebook youtube twitch o la de restream si no conocen restream es una página en la cual nosotros ponemos nuestro stream de twitch y nuestro stream de youtube al mismo tiempo lo que estemos transmitiendo se retransmitirá en twitch y en youtube así que será como estar en dos plataformas al mismo tiempo en la parte de streaming aquí vamos a configurar si lo que queremos tocar ya sea para youtube o para twitch o para facebook o para reestream pueden dejarlo en automático esto va a detectar las configuraciones de su pc si son de bajo rendimiento si son alto rendimiento esto lo va a acomodar automáticamente yo recomiendo que lo hagan manualmente en mi caso una resolución de 720p estaría perfecto puedo darle un full hd que también va a quedar muy bien y me lo permite en mi pc en los codecs siempre pongan el de la gpu dedicada si no pongan el de la gpu integrada de microprocesador ni con el procesador eso hará que ande más lento los ajustes preestablecidos del codec lo pueden dejar en max performance pero yo lo dejo en high quality también lo pueden poner en balanceado para que sea mejor el rendimiento o para que tenga mejor calidad en este caso yo lo voy a bajar a balanceado luego tenemos la frecuencia de cuadros podemos ponerlo en 60 si quieren para que se vea bien velocidad del bit 3000 eso para mí está bien esto lo pueden dejar si quieren en 1500 2000 1000 eso ya depende de ustedes como tengan su bajada y subida de internet yo lo dejaré en 3000 velocidad de bits 128 está perfecto si queremos lo podemos subir a 192 pero con 128 se va a escuchar perfecto formato de audio estéreo demora de la transmisión esto si quieren lo pueden cambiar para que sea un poco más atrasado el stream y no sea tan en tiempo real si quieren grabarlo al momento de que están transmitiendo eso también lo pueden dejar o lo pueden desactivar la grabación también este programa se utiliza para grabar vídeos lo mismo yo utilizo las configuraciones que yo quiero lo quiero en 1080p full hd los codec de nvidia calidad high y todas estas configuraciones pero aquí podemos ver que podemos grabar en audio multipista esto quiere decir que a medida que grabemos se va a grabar lo que reproduce la pc por un lado y la voz del otro así podemos modificar el audio si queremos de nuestra voz y dejar el audio del juego lo mismo que aquí si nosotros grabamos por ejemplo con un overlay se grabará la escena activa si la escena que esté en ese momento si tiene algún síganme en twitter o lo que sea algún cartelito se va a grabar con eso si quieren que se grabe eso y aparte el juego tienen que tocar aquí se grabará por un lado y se grabará por otro lado del juego luego también podemos poner la cámara pero ya para esta opción nos va a quitar la escena activa para que no esté grabando tantas cosas en este caso va a grabar el juego por un lado y la webcam por el otro aquí podemos configurar donde queremos que se guarde los dispositivos que tenemos activos ya sea el micrófono los parlantes la fuente de la cámara o una capturadora esto dependiendo ustedes lo pueden dejar o lo dejan en predeterminado aquí podemos ver las configuraciones de nuestro micrófono si queremos tocar el volumen si queremos su presión de ruido ganancia delay todas esas opciones si ustedes tienen un micrófono corbatero que va conectado con el jack 3.5 pueden cambiarlo a mono esto lo recomiendo mucho si tienen un corbatero lo cambian a mono porque si no se va a escuchar del lado izquierdo sensibilidad de entrada y compresor perfecto lo mismo con otros dispositivos si quieren toquetear la cámara aquí pueden elegir con qué cámara utilizar con qué cámara grabar si utiliza chroma key bueno esto ya lo tienen que hacer en los editores de escena si van a tocar los parlantes lo mismo que el otro le van a poder subir la ganancia podrán ver que aquí a esta altura están 27 decibelios y si le agregamos más ganancia podrán ver que la línea se atrasa y los 27 decibelios están aquí así que le podemos subir hasta el 120 y si desactivamos solamente lo podemos subir al 0 en las teclas rápidas podemos ver la combinación de teclas que nos abrirá un hood in game que será para poder controlar el stream mientras estemos jugando así no tenemos que cerrar el juego y abrir el game cast la superposición del juego será el hood esto es lo que podemos modificar también podemos descargarlo aparte remoto esto es para controlarlo con el celular el avanzado nos dará opciones muy puntuales por ejemplo mostrar el cursor mientras estamos grabando estamos streameando esto será para habilitar una segunda pantalla en asus supongo que esto será para las notebook y bueno muchas opciones más acá podemos ver el adaptador esta es mi placa de vídeo también tenemos la placa de vídeo integrada pero esto no lo toquen esto ya se configura solo en caso de que a ustedes le figure la placa integrada seleccionada solamente cambie la por la placa de vídeo dedicada podemos configurar el idioma en la propina podemos configurar nuestro link de pago de propina o sea si alguien nos quiere donar le daremos este link y sobre es la información de gamecaster nada más que una vez vista las opciones de gamecaster vamos a pasar a las escenas a cómo poder transmitir con gamecaster en nuestra pc patata de bajo rendimiento lo primero que tenemos que hacer es loggearnos y tenemos que ir a opciones aplicaciones conectadas y aquí vamos a loggear nuestras cuentas en las que querramos transmitir ya sea en youtube twitch o facebook una vez conectadas las cuentas tenemos que seleccionar aquí abajo por donde vamos a transmitir ya sea aquí en youtube o en twitter en este caso si yo selecciono twitch podemos ver mis seguidores de twitch si yo selecciono youtube podemos ver mis suscriptores de youtube y ya que lo ya de paso quiero agradecerles a todos los que se han suscrito a mi canal la verdad que me encanta su apoyo todos sus mensajes y bueno esperamos seguir creciendo ahora como generamos nuestras escenas nuestros overlays primero tenemos que generar un set creamos aquí en el más a este le vamos a poner prueba le vamos a elegir un logo y crear una vez que creamos van a ver que está todo pelado sin escenas y nada entonces podemos añadir una escena que tengamos creada o que queramos empezar de cero o elegir un tema que ya está preestablecido yo voy a elegir un tema para hacerlo más rápido no voy a ponerme a construir uno si ustedes quieren lo construyen vamos a utilizar el primero esperamos que cargue y una vez cargado aquí podemos ver el tema podemos ver que la imagen 1 que esta es la del main game el intermedio en el cual mostraremos la cámara y el juego muy chiquito y la pantalla de empezaremos pronto aquí podemos ver los colores que podemos elegir de nuestro overlay tenemos varios colores para intercambiar esto no será aquí sino una vez que lo hayamos puesto vamos a elegir que sea el principal o sea este y que nos dé el último el intermedio no lo quiero porque no voy a poner cámara esperamos que se cargue y listo una vez cargado vamos a encimar el mouse sin tocar nada para que terminen de cargar las miniaturas dándole un clic vamos a poder ver el overlay aquí arriba y nos dirá de editar escena o deshabilitar la vista previa en vivo ahora vamos a ir con editar escena pero primero les quiero mostrar lo que hay aquí que es editar el conjunto o sea editar el set esto entero o agregar una nueva escena también podemos añadir escenas desde aquí lo de no transición es para cuando uno cambia de escena a escena sin mostrar una animación muchas veces esto hace un corte directo en este caso están en forma de desvanecimiento así que esto está bastante bien es muy cómodo para la vista y no será un corte tan directo pero aquí podemos elegir agregar uno personalizado que es lo que podemos conseguir en las recompensas esto queda más lindo y lo podemos agregar a esta parte de transiciones personalizadas también podemos elegir algunas de las que ya están establecidas bien ahora cómo podemos configurar nuestra escena vamos a editar la escena la primera escena esperamos que cargue nos va a decir ese mensajito y luego aparecerá nuestro overlay aquí mismo tenemos todas las opciones que aparecen en la pantalla sino también podemos seleccionar una de las imágenes y nos dará su posición en la barra lateral aquí por ejemplo tocamos lo que es la cámara si yo desactivo aquí desactivará nada más que el marco de la cámara si yo tuviese algo más aquí adentro desactivaría todo lo que se encuentra dentro en este caso solamente está el frame que es el marco si queremos desactivar este cuadro naranja que en mi caso es mi webcam que no está activada lo desactivamos desde aquí fuente de cámara si queremos sacar alguna otra cosita por ejemplo yo sacaría esto que esto es mi social bar aquí dirían todas mis redes sociales yo lo voy a desactivar no voy a ponerme a escribir todas las redes sociales y esto lo pueden configurar de la siguiente forma esto serían las donaciones recientes los suscriptores recientes y el que más ha donado aquí aparecerá el nombre de nuestro canal esto es algo que para mí no me interesa así que yo lo voy a desactivar voy a dejar esta barra en la que aparecerán las donaciones y la quiero hacer un poquito más grande así que vamos a aumentar el tamaño como pueden ver ahí está creciendo pero no se está quedando en el medio voy a ir corriendo hasta el medio ahí podemos ver que se ajusta automáticamente en el medio de la escena así que eso está muy bien se pega bien a los perfiles y al centro si no queremos que esto pase por ejemplo si queremos que sea más libre de mover no se auto ajuste vamos a darle aquí alineación y esto hará desaparecer esa barra de auto ajuste en central pero como a mí me gusta todo derecho lo vamos a colocar y lo dejamos ahí perfecto esto sería la alerta que va a salir que es muy interesante vamos a hacer un poquito más grande y la voy a dejar a un costado vamos a dejarla aquí yo creo que salga en este lado así que si queremos vamos a guardar si nos gusta así guardamos y ponemos prueba aquí podemos probar las distintas alertas que serán la del suscriptor la de donaciones la del patrocinador que esto sería hacerse súper socio que son los que se unen a nuestro canal pagando la suscripción mensual y el super chat que será la gente que deje donaciones con un mensaje en el chat ahora guardamos y listo así quedarían nuestras configuraciones ahora si quieren tocar más cositas pueden ir probando que más pueden agregar también podemos agregar algún widget nuevo ya sea textos imágenes grupos de carpetas audios vídeos de youtube un vídeo personalizado esto puede ser de algún sponsor de esta forma se va a poder incluir un vídeo en el cual se reproducirá en forma de loop todo el tiempo en el directo aquí gamecaster nos da el ejemplo alguna página web esto pueden colocarlo aquí y luego desde aquí podemos agregar ya sea algún overlay de alguna otra página tipo stream labs stream element alguna ruleta de alguna página lo pueden agregar todo aquí lo pueden configurar de esta forma le pueden dar tamaño lo que sea aquí es donde vamos a colocar la página que nosotros querríamos por ejemplo si queremos colocar facebook vamos a poner de esta forma facebook y desde esta parte podemos configurar la página que nosotros queremos que aparezca en este cuadro ya sea algún overlay de otra página tipo stream elements o stream labs alguna ruleta o alguna página de facebook alerta de facebook el chat de facebook de youtube lo que sea también podemos agregar iconos barras de progreso que ahora les voy a enseñar a configurar y otras cositas más también podemos agregar desde aquí el logo de gamecaster recuerden que si colocan el logo de gamecaster va a generarle más puntos listo y ahora vamos a agregar una meta de suscriptores por ejemplo vamos a agregar widget vamos a goals que es metas y aquí podemos ver que tenemos de suscriptores de donaciones de super chat y de sponsors que son los colaboradores o suscriptores en tweets vamos a agregar una de suscriptores y aquí lo tenemos vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea vamos a ponerlo en medio en este caso ustedes pónganlo donde quieran acá arriba acá abajo en el medio en un costado donde sea le vamos a dar que sea una meta de youtube que sea de suscriptores le vamos a poner que queremos llegar a 400 le damos al enter en este caso no se va a configurar 400 suscriptores nuevos y empezamos con 323 que son los que yo tengo en youtube cuánto tiempo queremos esperar para llegar a esta meta lo que dé el tiempo que sea dentro del string que hagamos en el día en la semana en el mes o en el año yo espero llegar a 400 suscriptores dentro de este mes así que le doy a mes voy a darle guardar y como pueden ver este cambio no es automático así que no se preocupen todavía tenemos que seguir cambiando esto vamos a darle doble clic y aquí podemos ver meta de suscriptores vamos a guardar si queremos le cambiamos el tamaño el tipo de letra el color si lo queremos subrayado si lo queremos inclinado y demás también aquí podemos cambiarle tamaño el tipo de letra el color lo que sea yo le voy a dar a guardar y para que se vea el cambio que hicimos ya sea el de la meta para que se vean que necesitamos 400 suscriptores nuevos y que empezamos con 323 vamos a cerrar esta pestaña y aquí podemos ver que ya está cambiado así que esto irá contando cada vez que haya un nuevo suscriptor y se complete la meta así que vamos de nuevo a editar escena así que como así que como podemos ver esto aún no ha cambiado así que no importa si le damos a prueba podemos ver que esto funciona de maravilla podemos poner muchos suscriptores y esto irá cambiando así que el contador anda perfecto y listo ya llegamos nuestra meta de suscriptores volvemos al modo edición y bueno gente más nada que agregar estas opciones también pueden ir viéndolas una por una depende de sus necesidades la verdad que yo no usaría tantas cosas me quedaría con lo más básico para que no se cargue tanto la pantalla de stream como pueden ver yo voy a utilizar este que es muy simple tal vez le agrande un poquito aquí la parte de información pero más nada que agregar yo no agregaría tantas cosas a lo sumo tocaría un poco las alertas pero más nada que agregar esto sería todo el programa y ahora cómo podemos verlo para el pc patata para lo de las pc patata vamos a tener que ir a editar escena y una vez que haya cargado la escena vamos a poner aquí donde dice modo pc potato que es modo pc patata lo tildamos y le damos a guardar y lo cerramos y listo gente es toda la forma para que se haga para pc patata la verdad que no tengo idea que hace yo calculo que le cambiará las resoluciones la vista previa a todo lo demás para que no esté tan cargada la pc y pueda andar mejor a la hora de jugar este programa ocupa menos memoria ram que el obs convencional ocupará casi la mitad en mi caso así que es una buena oportunidad aparte de que nos da muchas recompensas solamente por transmitir y si es para pc de bajo rendimiento aún mejor así que bueno y ahora les dejaré el tutorial de instalación para que se despe urbanos se despegó a converts a cinta y nos da bastante poca 안 Gracias por ver el video. Y bueno gente, eso ha sido todo lo del video de hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva. Y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. Chau chau.